Heeeey que pasan esta manera y bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio de la superliga mundial y vamos a continuar estamos en agosto estamos en el mercado de traspasos aun pero un mercado que espero acabar hoy, espero acabar hoy vale el mercado no vamos a hacer mas operaciones en cuanto a entradas, en cuanto a fichajes o o o eso es lo que tengo en mente en un principio porque al final no tenia ningun fichaje en mente Y acabamos vistiendo a Klosterman En el episodio anterior En principio no, pero si sale algún jugador del equipo Evidentemente habrá que cubrir Su posición Empezamos en el anterior episodio de la liga Empezamos mal, a mi no me gustó este empate A uno en casa contra Atleti, la verdad Me pareció un resultado muy pobre, un resultado Muy flojito, un resultado muy mejorable Y habrá que ver hoy Que nos separa Esta liga Estoy viendo que Villarreal perdió con defensa y justicia de Argentina Curioso Bastante curioso, cuanto menos En fin, vamos a Vamos a continuar Y hoy comenzamos la copa, comenzamos contra el Shakhtar Donetsk Equipo que no está en esta división Creo que no está en esta división El Shakhtar, no, el Shakhtar no está en cuarta No, 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 el Shakhtar no está aquí con nosotros Sino que está en tercera, si no me equivoco Vale, no voy a mirarlo Porque para mirar eso pierdo mucho tiempo, vale Pero diría que el Shakhtar está en Tercera división Ya veremos Ya veremos que Que ocurre en este partido Vamos a ver ahora, vaya No vamos a tardar mucho en ver Que es lo que ocurre en este partido contra el Shakhtar Tenemos ahí el dinero de Ulloa Nos ponemos ya en 8 millones Nos ponemos ya en 8 millones Creo que tiene que salir Okazaki Tiene que salir Tiene que salir también Bueno, James no es obligatorio que salga Pero puede salir Y también Venalo One A ver, yo he dicho que no iba a hacer fichaje Pero si sale Es que con que salga cualquiera de los 3 Si sale James No vamos a recibir mucho dinero Pero vamos a necesitar cubrir su posición Si sale Venalo One Van a ser 5 millones Que sumados a los 8 que tenemos son 13 Ya con 13 se puede ir pensando en un fichaje Y si sale Okazaki Pues evidentemente también, ¿no? Son 8 millones Vale Pues si vendemos a alguien Vamos a fichar Si no Nos quedamos como estamos Partido contra Shakhtar Después de jugar en liga Y con un partido de liga Este mismo fin de semana Contra el Cruzeiro Pero hay que ir con el once titular A ver La copa va a estar complicada Pero vamos a lucharla, ¿no? Vamos a intentar Poner todo de nuestra parte Para llegar alto, ¿no? Para llegar lejos En esta copa Partido contra Shakhtar En casa Cosa que me beneficia Pero encontrar un equipo De una división Superior a esta, ¿no? Encontrar un equipo que Está más o menos Allá al nivel Verán marca el 1-0 Ahí está Ordez se lesiona Me da igual Bueno, mejor Mejor para mí, ¿no? Que se lesione Y estamos 1-0 Estamos ganando, ¿eh? Y estamos ganando al Shakhtar Donetsk Marca Grey El 2-0 Ahí está Ahí está Nos cargamos al Shakhtar Perfecto Perfecto Nos hemos cargado al Shakhtar Muy bien, tío Muy bien, tío Avanzamos en la copa Bien Bien, tío A ver Yo tampoco tenía muchas ilusiones Puestas en la copa Pero, oye Si podemos llegar lejos Mejor, ¿no? Eh, por cierto ¿Tenemos algún objetivo en copa? No lo sé, ¿eh? No lo sé Y me gustaría saberlo ¿Tenemos algún objetivo en copa? Tenemos en la En la FA Cup Pero no en la Carabao Cup Que es la que estábamos jugando ahora Porque no es lo mismo Son distintas competiciones, ¿no? No estoy seguro Pero vamos a pensar que sí Que son diferentes competiciones En fin Partido ahora contra el Cruzeiro Cruzeiro que empató en la primera jornada No sé contra quién, la verdad Pero El Cruzeiro que nos puede dar problemas Nos toca fuera de casa el partido Primer partido fuera de casa En la temporada Y primer partido que se nos puede complicar Eh, el equipo como está Están para jugar Están para jugar Vale, pues Realmente no hay mucho más que hacer Vamos al partido, tío Ya vamos a ir rápido, tío Ya en cuanto pasamos el tema Los traspasos y todo eso Eh Ya el resto va Va a empezar a ir rapidito El Cruzeiro que ha perdido con el Sevilla Lo habéis visto ahí En copa, imagino Y Cruzeiro que nos marca gol Marca formido Marca formido en 1-0 Buah, no me gusta eso, ¿eh? No me gusta eso Vamos a sufrir mucho en esta liga, ¿eh? Ya, ya, ya lo vimos ayer Ya lo vimos ayer con ese partido contra el Atleti Vamos a sufrir en esta liga, ¿eh? Vamos a sufrir Oh, uh, uh Vamos a sufrir Vamos a sufrir en esta liga Vamos a sufrir Marca Dreamwater Pero no es suficiente 2-1 derrota contra el Cruzeiro Madre mía El objetivo es quedar entre los tres primeros Y vamos, un punto en dos jornadas Está claro que no hemos empezado bien Está clarísimo que no hemos empezado bien Eso sí Igual que me va a costar a mí la liga Le va a costar al resto de equipos Eso hay que tenerlo en cuenta La liga es muy competitiva Tanto para mí como para el resto Quiere decir que a lo mejor Yo soy candidato clarísimo a subir Y llevo un punto Pero es que el Atleti Es candidato clarísimo a subir Y lleva también un punto Y el Villarreal Pues más de lo mismo No lleva un punto Pero lleva tres Ha perdido ya un partido Es decir que esta liga Va a estar muy competida Va a estar muy competida la liga Y eso me gusta Por un lado me gusta Porque va a estar muy interesante esto Pero por otro No me hace mucha gracia Porque estoy viendo Que vamos a sufrir demasiado En Dukwu Tiene una oferta de cesión Vamos a Vamos a negociarla Para que este jugador Se vaya a cedido Vale Pues nada A ver si después Acepta la oferta de cesión Porque vimos que Bueno Hay dos jugadores del equipo Que ya han rechazado Cesiones No sé por qué Pero ahora se han rechazado Y a ver si este se va Y Nos deja un poco más de hueco En el equipo Y a ver No es que me moleste Que haya jugadores Pero Mejor si tengo poco Mejor si tengo los 24 jugadores Y ya está Tío Porque total Estos jugadores no van a jugar Nunca O casi nunca Y la verdad es que molesta Venirte aquí al banquillo Y encontrarte mil jugadores Tío Hay muchos que sobran Y que si no estuviesen Pues mejor Para que nos vamos a engañar En fin Seguimos avanzando Los supletes por cierto A ver Los supletes los tenemos ahí Los supletes Los supletes están ahí para rotar Cuando sea 100% necesario Darle descanso a los titulares Pero los titulares van a jugar casi todo Y más En este equipo En el que veis que la diferencia Entre titulares y suplentes Es abismal Es que Te pones a mirar jugador por jugador Y es abismal la diferencia Oferta por Okazaki 9.200 Vale Okazaki Es buena venta 9.500 me dice ahí que puedo pedir Pues 9.500 voy a pedir Ni un euro más Ni un euro menos 9.500 Ahí Fin Ya está ¿Aceptan? Pues perfecto Okazaki se va a ir al game O no Todavía No voy a dar nada por hecho Porque estamos viendo que hay muchos jugadores Que rechazan los contratos Por motivos que desconozco Pero los rechazan Partido de copa he visto ahí Después de este he visto partido de copa Jugamos ahora contra el Monarcas Y después contra el Sidney en copa Vale El Sidney es de primera Nos ha tocado un equipo de primera Y hemos tenido la suerte De que nos ha tocado el peor equipo de primera Hemos tenido una suerte flipante Tío Buah increíble Increíble la flor Que hemos tenido Nos ha tocado el peor equipo de primera Que es el Sidney Que es el único equipo de Oceanía En la Superliga Mundial Y que es evidentemente El peor equipo Ya no solo de primera Es el peor equipo de toda la liga Es el peor equipo De toda la Superliga Mundial Y nos ha tocado a nosotros Toma ya Con dos huevos tío Vale Contra el Sidney van a jugar suplente Vale A ver No A ver No No Sí Doy por hecho que vamos a ganar al Sidney No sabía que iba a decir Pero Es que sí Doy por hecho que vamos a ganar al Sidney Tío Es el peor equipo de la liga Hostia Nos vamos a perder contra ellos Partido contra el Monarcas Venga vamos Tercer partido de la liga De la Superliga Mundial De la cuarta división Y espero que nuestra primera victoria Marca Márez Bien Somos superiores Somos superiores Marca Márez 2 a 0 Ahí estamos Sí muy bien Muy bien En estos partidos No tenemos que fallar En estos partidos No tenemos que fallar Y realmente tampoco tenemos que fallar En los partidos Contra rivales directos Como el de Atleti por ejemplo O como el Cruzeiro Bueno El Cruzeiro realmente No sé si va a ser un rival directo O no El Cruzeiro me tiene ahí un duda El Cruzeiro No sé si va a estar arriba Al final de temporada o no Ya veremos Ya veremos algún avance Pero bueno Cruzeiro de mitad de tabla para arriba Seguro Eso sí Seguro Y ya nos ha molestado Ya nos ha molestado Porque nos ha hecho perder Un partido En fin Ya veremos Cómo sigue Cómo va avanzando La liga De momento copa De momento copa Y de momento Partido contra Sidney Hemos tenido una flor Impresionante Es que Es que menuda flor tío Menuda flor Vaya yo no me voy a quejar Ojalá sean todos los enfrentamientos así Contra los peores equipos posibles Oye no sé qué pasa con lo de los micrófonos Vale no No tengo ni idea de lo que pasa con los micrófonos Me decía ahí 5400 Vamos a pedir 5500 Venga 100.000 más 5.000.000 y un 1% Me está vacilando Venga vamos a pedir 5400 Que es el límite que me marcaba ahí Y que se dejen tonterías De cláusulas de futuros traspasos Vale 5400 se ha aceptado Pues vamos a fichar un jugador Sí o sí En 9.500 Y 5400 Más Lo que tenemos ahora Que son 8 y pico ¿No? Efectivamente son 8 y pico Vamos a fichar un jugador Sí o sí ¿Qué jugador? Pues vamos a fichar un central Vale vamos a fichar un central Y en lo que va avanzando esto Voy a ir ya buscando A ver posición Defensa central Vamos a fichar un central Tío yo creo que es lo más Yo creo que es lo más acertado Yo creo que sin duda es lo más acertado Un jugador que tenga Vamos a buscar entre 78 y 80 de media Yo creo que es un Yo creo que son buenos valores Y he puesto de potencial De hasta potencial 85 No Un momento que lo acabo de poner mal Vale Así está mejor De hecho voy a poner un poco menos de potencial Y de potencial como mínimo 84 ¿Vale? Que sea un jugador que Que me vaya a subir un poco ¿No? Que me vaya a servir para algo Oferta por Marez No Marez Sí que no Marez además no tiene cláusula Cosa que está muy bien Y ojo porque me dice Que puedo pedir hasta 74.400.000 Aún así no voy a vender a Marez ¿Vale? No voy a vender a Marez Porque estamos en el final del mercado Creo que llevamos ya Muchos episodios aquí en el mercado Y no vamos a echar más Si esta oferta me llega La próxima temporada Pues igual me lo pienso Y vendo a Marez Pero ahora no Ahora no Porque estamos ya en el final del mercado Y no es momento de vender A mi estrella la verdad No voy o por lo menos No considero que sea el momento De vender A mi jugador estrella Pues nada Partido contra el Sidney Y es el momento de los suplentes ¿Vale? Esto es lo que decía A ver Los suplentes están bien para jugar Pero después tenemos otro partido de liga Fuera de casa Que es importante ganar Así que vamos a ir con los suplentes Que yo creo que Al Sidney le gana Vamos a ver El Sidney es el peor equipo de la liga Si no gana el Sidney Apaga y vámonos Tengo ya aquí los centrales buscados ¿Vale? Así que cuando Venda Okazaki Venda el otro Empezaremos a A ver que central puede ser El adecuado Grey marca gol 1-0 Bien Bien tío Bien Comenzamos ganando Al Sidney Sidney que es un equipo Que va a bajar a segunda Seguramente en la segunda temporada Baje a tercera Y quién sabe si en la tercera temporada Baje a cuarta Pues es posible ¿Bardy marca un doblete? Ojo Bardy Ojo Bardy Ahí está Bardy Demostrando que puede ser El delantero de este equipo De hecho creo que puede ser El delantero de este equipo Creo que Slimani Va a durar poco en el equipo Pero le vamos a dar Un voto de confianza a Slimani ¿Vale? ¿Hasta cuándo? Pues... Pues yo creo que va a estar El mercado de invierno Hay un poco más Ofertas de cesión De traspaso Bien, bien, bien Esto es bueno Están llegando ofertas Y eso es muy bueno Chilwell de cesión Lo siento mucho Pero Chilwell no se puede Ir cedido ahora Es el lateral izquierdo Suplente Chodgurri en cambio Sí Pero la oferta de Chodgurri Es de ese traspaso Que no, no, no Traspasado no tío A ver este jugador está Este jugador está cedible ¿No? Traspaso No, traspaso Yo he puesto a Chodgurri Transferible Y no me he dado cuenta Oye Puede ser Puede ser que me haya equivocado Pero vaya Voy a mirar un momento El potencial de Chodgurri A ver si es que está transferible Porque no Porque no tiene futuro Pero vaya Yo diría que este jugador Sí que tiene Sí que tiene futuro Tío Sí 76 de potencial A ver 76 de potencial No es un potencial de la hostia Pero tiene un crecimiento amplio ¿No? Y lo puedo vender en un futuro Por más De lo que cueste ahora Vamos a rechazar esta oferta de traspaso Y ahora miraré si está transferible Si está transferible Si está lo que sea Hood Hood parece que ha bajado su valor Ha bajado su valor Oferta de 3.400 Vamos a pedir 4.500 4.500 Vamos a pedir 4.500 Y estamos tirando por lo alto Y es el central titular Para que veáis El nivel defensivo Que tenemos en el equipo A ver Las cláusulas de futuro traspaso Con un jugador de 33 años Tío Es que a mí me suena Cachondeo Tío A mí me suena A que el equipo Se está riendo de mí Es que es para coger Y decirle Adiós Como hace la máquina Muchas veces Muchas veces te lo hace Que te rechaza directamente Pues es lo mismo Tío Es para hacerle lo mismo Para decirle Venga Adiós Hasta luego ¿Qué le he pedido? ¿100.000 más De lo que me ofrecía? No, no, no En serio ¿Qué le he pedido? ¿100.000 más De lo que me ofrecía? Creo que sí, ¿no? Se han ofendido Por 100.000 euros más Y encima Yo no me tengo que ofender Porque le metan Una cláusula De futuro traspaso A un tío de 33 años Es que me están vacilando En mi cara No, no, no Me están vacilando En mi cara Me están vacilando En toda la cara Me parece increíble Me parece increíble Me parece De verdad Me parece increíble A ver Voy a poner un parámetro más Y es que el valor de jugador No supera los 13 millones ¿Vale? Porque si no voy a Voy a estar aquí Mirando jugadores Para nada Vale Me quedan 4 De estos 4 Hay uno del Villarreal Ahí es Ruben Semedo Es el nuevo fichaje Del Villarreal Por lo que no puedo Está Jorge Medé Que es del Colonia Tampoco puedo Porque es también fichaje Está Stark Del Hertha Y tenemos a Geray Pues podríamos fichar a Geray Debilitamos al Atleti Y además nos traemos aquí a Geray Que es un tío De 78 de media 84 de potencial 22 años Oye Me parece un jugador Perfecto Geray Aquí está Oye Me parece un jugador Bastante interesante ¿Lo podríamos fichar? Sí Sí, sí, sí Es una opción clarísima Vamos a ver Cuando nos puede salir Geray A lo mejor el Atleti No quiere negociar Y no tiene cláusula Pues nada Vamos a buscar a Stark El jugador del Hertha Que decía Vamos a ver Si tiene cláusula Si tiene algo Porque si no Si no me va a servir de poco A ver Stark Es este, ¿verdad? Sí Niklas Stark Que Gerza, por cierto ¿Egerza hasta la liga? Creo que no No, no, no Estaba la Bundesliga O sea, aparecía ahí la Bundesliga No, pues no está No quiere moverse en su club Pues muy bien Muy bien Oye, cuando voy con el Leicester A fichar a alguien Nadie se quiere mover en su club Está muy contento No sé qué Pero cuando voy con el Madrid Nadie dice nada Oye, cuando voy con el Madrid Aquí nadie se queja Ni pone ninguna pega Nada Cero Vale He ampliado el rango Poniendo un potencial más bajo Y aparece el Englet El Englet Jugador del Sevilla No sé Vamos a Pechela G. Pechela G. Pechela No sé si será Giovanni Pechela Del... No, Germán Vale Germán Pechela Del... De la Fiore De la Fiorentina Equipo que está en nuestra división Ya lo sabéis Y que... Bueno, pues podríamos habilitar a este rival ¿No? Con este fichaje 78 de media 83 de potencial 26 años Un poco mayorcillo Pero 26 años Comparado con la media de edad De nuestra defensa Es joven Es muy joven ¿Qué jugador ya ha sido cedido? Lo han cedido al Betis No me jodas Ah, que ya estaba cedido Vale No, no Está bien saberlo Está bien saberlo Que ya estaba... Ya estaba cedido Y yo no me he enterado Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a bajar la valoración Porque aquí ya me estoy quedando sin opciones Quiero debilitar al rival Algún rival Y si no pues voy a pichar a que sea ya, tío Porque esto es una locura Vale Diego Reyes Aeroporto 77-83 Diego Reyes Mira Si no pilla a Diego Reyes Paso de debilitar a ningún rival Y ya está He fichado a cualquiera, tío Porque esto es increíble, tío Ninguno se quiere ir a ningún lado Cuando vas a intentar ficharlo con el Leicester Pero si vas con otro equipo Si vas con un Madrid Con un Barça Con un PSG Seguro que se te van todos Madre mía A ver Reyes, Reyes, Reyes Es demasiado importante para el club Pues nada Cuatro jugadores Y ninguno Se quiere ir de su equipo O bueno No se quiere ir O no puede irse Eh, que también También es También es molesto A ver que nos vamos a engañar Lenglet Lenglet A ver, Lenglet ¿Qué tal? Eh, 78-83 78-83 Si se quiere ir a Sevilla Pues es una opción Ahora bien Si no se quiere ir a Sevilla Pues no sé qué va a pasar La verdad ¿Ha fichado por...? ¿Cómo que ha fichado por el club Hace poco? Esto se lo han inventado Porque el inglés fichado por el Sevilla En el mercado de invierno No jodas Eh, Mandy Del Betis Me están jodiendo muchísimo, tío Me están jodiendo muchísimo No, no, no En serio Mira, este jugador es el Betis Este sí Este sí se va a venir, ¿no? No jodas Es el Betis, tío Vamos a pasar del Betis al Leicester Nada Me estoy empezando a calentar bastante Eh, no... No sé si... No sé si me entendéis, pero... Me estoy empezando a calentar bastante Con esta mierda No hay ningún central, tío ¿Qué pasa? Demuestra tener un gran potencial Lemus Mauricio Lemus De las Palmas Vente, por favor Es que también Hay que tener en cuenta Que están pasando a un cuarta división inglesa Es que... Es que yo creo que el problema está ahí, eh Yo creo que... Yo creo que el problema que estamos teniendo Es que no quieren venir los jugadores A un equipo de cuarta división inglesa No sé si... No sé si es eso o no, pero... Puede ser una de las razones Que lleve a los jugadores A no... A no querer moverse Cedidor español Y el Winmer Pues muy bien, tío Pues muy bien Eh... Vale Vamos a buscar otro Sergi Gómez Sergi Gómez del Celta Es que pasar del Celta En primera división A un cuarta división inglesa Pues no sé si es... Si es acertado, ¿no? No sé si es jugador Se quiere mover Parece que no se quiere mover Ninguno, vaya Joder Del Alaccio ¿El Alaccio está en la liga? No sé ¿El Alaccio está en la liga, tío? A ver Lo vamos a ver ahora Sí, está en la Championship Está en segunda Pasar de segunda a cuarta Pues no sé cómo va a estar esto Sí, vale Joder Por fin un jugador 77 de media 83 de potencial ¿Vale? Venga, vamos a poner, tío Vamos a poner Es que, madre mía Lo que nos ha costado Encontrar un jugador Es que el problema ha sido Encontrar un jugador, tío Suena irónico Suena mentira Suena broma Pero el problema ha sido Encontrar un jugador ¿11 millones solo? 10 y medio marca aquí, eh Aquí me marca 10 y medio de valor Y por 11 millones me lo llevo Pues ya está Pues muy bien, pues fácil 39.000 Dice aquí que cobra Vamos con 40, supongo Eh, importancia A ver, tiene 77 de media Vamos a ponerle Importante ¿Vale? No le vamos a poner clave Pero sí importante Vale, ¿qué más? En principio Una duración de 5 años De contrato Es un jugador joven 23 años, eh 3 Pues nada, 4 4, sí Venga Perfecto Cláusula Nada, pasando 40 millones 500.000 Me parece bien Porque cobraba 39.000 en el Lazio 580 para la prima de contrato Es un poco alta Pero bueno Lo vamos a hacer Y la prima de portería De 0.15 partidos No sé si la va a cumplir Así que me da igual Bueno, pues ya está La prima de contrato Ha sido un poco alta Pero el fichaje ha sido Bueno Muy bueno Hemos tratado más tiempo En encontrar al jugador Que en ficharlo, tío Llevamos ya 22 minutos, tío Es que Es que de verdad, tío Es de verdad No vuelvo a fichar a nadie En esta serie, eh A ver, estoy de cachondeo En serio Pero Estoy de cachondeo Pero es que realmente parece que Debería decirlo en serio Porque, madre mía, eh Nos cuesta Nos cuesta encontrar Un jugador que ficharlo Habéis visto lo que he tardado Es que no he tardado Nada en ficharlo Pero Es que si los jugadores No quieren venir a un cuarto ingleso Yo tampoco puedo hacer mucho más Este jugador ha decidido Bajar de segunda a cuarta No sé muy bien por qué Pero Ha bajado Y lo agradezco De momento Empieza como suplente Pero en cualquier momento Va a ser titular También hay que mirar Que Morgan Tiene que ser ya transferible Porque ya se ha quedado Como quinto central ¿Está transferible? No Pues ya sí Y Just también Bueno De hecho Maguire tiene ahora mismo Menos media Que Morgan Pero Maguire En cualquier momento Va a tener más media Y Ya está Ya está Ya realmente no hay mucho más que ver Vamos a avanzar Vamos a llegar a ese partido De Cerezo Osaka Y No sé si lo vamos a dejar ahí No sé si vamos a ver ese partido No lo sé Estamos novenos Estamos novenos El Cerezo Osaka Ha ganado dos partidos de tres Ojo el Cerezo Osaka Vale Vendido en Alouane Y oferta por Huth Vale Pues terminamos con Huth Con esta oferta de Huth Y Y ahora Y ya en el siguiente episodio Mejor dicho Veremos ya ese partido Contra Cerezo Osaka Y nos metremos ya en serio En la liga ¿Vale? Hoy parecía que íbamos a entrar en serio Pero hemos visto que no Parecía que sí Pero en los cuatro doscientos Venga Te pido el valor del jugador Ni más ni menos Venga Aceptan Y ya está No hay mucho más que ver Huth se va a ir del equipo Morgan Pues deberís A ver Es que si ahora sale Huth Se debería quedar Morgan Si se va Huth Debería quedarse Morgan Aunque tenemos seis millones Más lo que nos den por Huth Quizá deberíamos fichar Otro central Lo dejáis en el aire Creo que deberíamos fichar Otro central más Porque Huth Se va a ir Y a la espera De que Morgan se vaya Si Morgan se va En el momento en el que Morgan se vaya Fichamos a un central Y si no Pues nos quedamos con Morgan Como mínimo Hasta el mercado de invierno ¿Vale? Yo creo que esa es la opción Así que dejadme en comentarios Algún que otro central Para sustituir a Morgan Y a Huth Y ya está Vamos a entrar Que sea así Joven Más o menos Media Entre 72 Vamos a poner una media bajita Entre 72 Y 75 Más o menos O 76 Y que tenga Que tenga algo de potencial ¿Vale? Que sea un jugador joven Con potencial Para sustituir a un jugador veterano Como Morgan ¿No? En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Un momento Vamos a ver al rival en Copa Que hemos avanzado de Copa Y no lo hemos visto El rival es el Toluca Y de nuevo nos toca en casa Vale Pues yo creo que nos podemos meter En la siguiente ronda Bueno Ya esto lo veremos En el siguiente episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado este Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Mañana Si llega a 50 likes Este vídeo Con más Adiós